Levanta su mando en esta noche y comienza a decirle gracias por los milagros, gracias por lo que está ocurriendo en esta noche Espíritu Santo declaramos a San Isidro para ti Mentira, diablo, te va, te va, te va de aquí, te va Diablo de robo, diablo de adulterio, diablo de fornicación, diablo de mentira, diablo de vicio Te va, diablo de gallera, te va, te va, te va, te va Jesús es el único que liberta Tú, Jesús y yo, Espíritu Santo Esto no es emoción Fue el que Cristo me hizo libre y donde quieras que llego dice que Dice Él que liberta y yo, y yo lo creo porque lo he confirmado